¡Adiós! 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 ¡Yo soy bueno como bueno, moriré de carazón! Guantanamera, Guajira Guantanamera Tiene Leopardo un abrigo en su monte seco y faldo Tiene Leopardo un abrigo en su monte seco y faldo Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y llegó el diamante Camila diamante Camila diamante Camila diamante Camila diamante Camila diamante Camila diamante Gracias por ver el video.